Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas al acto por el Día de la Bandera en el que recordamos el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Hoy rendimos homenaje al creador de nuestra bandera nacional. Preside el acto el Intendente Municipal Ricardo Alessandro, el Secretario General Camilo Alessandro, Presidente del Honorable Consejo Deliberante Julián Aynora, Inspectora Jefa Distrital Maricel Rodríguez, Coordinadora de Políticas Universitarias, Ana Patriarca, el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto, Comandante General Osvaldo Lori, Presidente del Consejo Escolar Franco Laino, Consejeros y Consejeras Escolares Presentes, Director de la Escuela de Música Municipal Andrés Hirshhorn, Inspectoras de los distintos niveles y modalidades educativas, Funcionarios, funcionarias municipales, bomberos voluntarios, fuerzas policiales, veteranos de Malvinas, autoridades religiosas, educativas, personal docente y no docente, estudiantes, vecinos y vecinas de la ciudad de Salto. Hoy celebramos el Día de la Bandera y rendimos homenaje a su creador, el General Manuel Belgrano. Para ello contamos con la presencia de las autoridades locales y la comunidad educativa, en especial los alumnos, que harán la promesa a la bandera. A todos ellos les agradecemos su participación y su compromiso con los valores que representa nuestra enseña nacional, la libertad, la soberanía, la democracia y la unidad. La bandera es un símbolo que nos identifica como argentinos y argentinas, que nos recuerda nuestra historia y nuestros ideales, que nos convoca a defender nuestra patria y a trabajar por un futuro mejor. La bandera es también un legado que nos dejó Belgrano, un hombre que dedicó su vida al servicio público, a la educación y al desarrollo económico de nuestra nación. Belgrano vivió en tiempos de cambios profundos, de luchas por la independencia y la libertad, de crisis económicas y sociales, de búsqueda de identidad y soberanía. Belgrano supo enfrentar esos desafíos con coraje, con visión y con patriotismo. Belgrano fue un líder que supo inspirar a otros con su ejemplo y su palabra. Hoy nosotros también vivimos en tiempos difíciles, de cambios globales y locales. Hoy nosotros también tenemos que luchar por nuestra independencia y nuestra libertad, por nuestro desarrollo económico y social, por nuestra identidad y nuestra soberanía. Hoy nosotros también necesitamos líderes que nos inspiren con su ejemplo y su palabra. Y esos líderes están entre nosotros, pueden estar entre los alumnos que tienen el futuro en sus manos y el potencial para transformarlo. Hoy nosotros también necesitamos líderes que nos inspiren con el futuro en 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 el futuro. Hoy nosotros también necesitamos líderes que nos inspiren con el futuro en 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 el futuro. Y su equipo de trabajo, funcionarios. Al presidente del honorable Consejo de Liberantes y Concejales, al presidente del Consejo Escolar y Consejeros Escolares, a la inspectora jefa distrital e inspectores de enseñanza, a los organismos de entidades públicas, bomberos voluntarios, de fuerzas de seguridad, a las instituciones educativas, a las familias, a los equipos directivos, docentes, ciudadanos, público en general. Mucho hablamos de la conformación del primer gobierno patrio en el año 1810 y de la declaración de la independencia en 1816. Pero poco hablamos, o dejamos muy inadvertido, los seis duros y largos años que pasaron entre un hecho histórico y otro. Y en ese tiempo, en esos seis años, hubo un prócer, que fue Manuel Belgrano, que luchó arduamente por esta patria. Esos tiempos estuvieron marcados por extensos periodos de batalla, incertidumbre social, tensión y traición política, empobrecimiento de los pobladores y saqueos por las grandes potencias mundiales de la época, que aprovechando el desorden y la inestabilidad política, pretendían apoderarse de nuestras riquezas naturales. Es decir, un contexto de alta complejidad social, política y económica. En estos años, precisamente el 27 de febrero de 1812, es que Manuel Belgrano, en un acto de rebelión, crea la bandera celeste y blanca en la necesidad por diferenciarse de las tropas españolas y, por ende, en la búsqueda desesperada de la identidad de una nación que comenzaba a constituirse como tal. Identidad que estaría fundada en dos principios que regían su andar día a día, paso a paso. Educación pública y gratuita para todos los habitantes de estas tierras y un pueblo soberano capaz de producir, defender y comercializar sus propios recursos naturales. No son palabras mías. Hoy, 212 años de la creación de la bandera, las tensiones sociopolíticas y económicas siguen presentes en la lucha por la educación gratuita y la soberanía de nuestros recursos naturales. Por ello, hoy, 20 de junio, donde conmemoramos la muerte de Manuel Belgrano, quiero hacerles una invitación. A cada uno de nuestros ciudadanos argentinos, que también hicieron la promesa a la bandera cuando transitaban la escuela primaria, que también hicimos la promesa a la bandera, que reflexionemos por un instante acerca del principio de soberanía por el cual Manuel Belgrano dejó su vida, entendiendo que en la defensa de nuestros recursos naturales y su comercialización con el valor agregado está el ejercicio de la plena soberanía nacional. Y a ustedes, queridos estudiantes de cuarto año de las escuelas primarias de Salto, les pido que al momento de realizar la promesa de la bandera que la inspectora jefa distrital tendrá el honor de tomarles, tengan en cuenta que lo que están haciendo, lo están haciendo evocando el principio de la educación que Manuel Belgrano promulgó por cada uno y cada una de ustedes, con el claro convencimiento de que sólo la lectura, el intercambio de saberes, el estudio de las ciencias y la construcción del conocimiento serán el camino para interpretar, comprender y entender las decisiones que los adultos toman para así poder interpelar y cuestionar todo aquello que atente contra nuestra visión. No olvidemos que Belgrano luchó por la educación y la soberanía del pueblo con las armas. Hoy, las batallas no son otras, son intelectuales, son tecnológicas, son con la palabra y la escritura. Por ello, es que en las aulas, en el encuentro de los alumnos y los docentes, está el legado de Manuel Belgrano haciendo honor a nuestra bandera argentina. Por eso, queridos estudiantes, estudien, porque en el estudio, en la escuela, está el porvenir de nuestra nación. Y cierro estas palabras con una frase de Manuel Belgrano diciendo un pueblo oculto nunca puede ser esclavizado. Cuando prometan la bandera, no olviden que en esta bandera están prometiendo los valores de la educación que Manuel Belgrano tanto, tanto obregó por cada uno de ustedes. Estamos en un momento muy especial, es el momento de la promesa a la bandera. Especialmente voy a saludar a cada uno de los estudiantes que están acá hoy diciéndoles que este momento es muy significativo porque todos ustedes, cada uno de nosotros, de nosotras, hacemos la patria cada día con cada una de nuestras acciones. ¿Estamos preparados? ¿Sí? Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de la constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, el que día a día debemos constituir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Agradecemos la participación y la presencia de cada uno de ustedes. Con respeto y orgullo despedimos a las banderas de ceremonia con el acompañamiento de la banda mayor de la Escuela de Música Municipal aplaudiendo a sus portadores y escoltas que han tenido el honor de llevarlas. A todas y todos muchas gracias. Música Gracias.